Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y os quiero hablar de la contratación personal. Y es que amigos, muchas pymes tienen que contratar personal para poder desarrollar su actividad y en muchos casos se convierte además en el principal coste de una actividad. Por eso es muy importante que sepamos calcular exactamente cuál es el coste de tener estos empleados, no sólo el coste directo, sino todos esos otros costes que conlleva la contratación de personal. Por eso es importante que repasemos ahora cuáles son los costes directos de la contratación del personal y qué otro tipo de gastos vamos a tener debido a la necesidad de tener ese personal para desarrollar nuestra actividad. Primero, los costes salariales. Y tenemos que entender que los costes salariales no son sólo el pago de la nómina. Hay otra serie de costes que tendremos que tener en cuenta. El salario, primero, pues bueno, es esa cantidad de dinero que pagaremos todos los meses al trabajador y bueno, importante que tengamos en cuenta cuál es el convenio colectivo que afecta nuestra actividad pues para no pagar de menos a ese trabajador y bueno, pues que esté dentro de lo que se llama el convenio. Segundo, las pagas extras. Y es que las tenemos que tener en cuenta en nuestro coste salarial mensual, aunque no se produzcan todos los meses. ¿Por qué? Pues porque al final van a afectar al resultado de nuestra actividad. Tercero, seguridad social. Y es que la empresa es la obligada a pagar la mayor parte de la cuota de la seguridad social. Es verdad y es importante saber que hay una pequeña parte que paga el trabajador y que es el empresario el que debe retener de esa nómina para, en nombre del trabajador, también presentarla en la seguridad social. Cuatro, las retenciones del trabajador. Y es que, aunque es obligación de pagar esos impuestos del trabajador, pero sí que tiene la obligación el empresario de retener esas cantidades e ingresarlas en nombre del trabajador en la agencia tributaria. Dentro de lo que es el coste salarial tenemos otro tipo de costes que llamaremos costes sociales, que son esos costes que se incurren por derechos que tienen los trabajadores. Primero, las vacaciones retribuidas. Y es que lo tenemos que tener en cuenta en nuestro estudio de costes. Hay una serie de días por convenio que el trabajador tendrá de vacaciones, que no realizará su trabajo, pero que tendrá que ser pagado por esos días como si estuviera trabajando. Bueno, pues esas cantidades también las tenemos que tener en cuenta de cara a nuestros costes y a tener en cuenta todos los gastos que supone tener un trabajador. Segundo, los derechos sociales. Y, bueno, pues son derechos que tiene el trabajador que pueden llegar en cualquier momento de la relación laboral y que hacen que, bueno, pues incurramos en una serie de gastos, porque tendremos que pagar la nómina, aunque no tengamos el trabajo realizado. Por ejemplo, estamos hablando de los permisos por maternidad, estamos hablando de los permisos por mudanza, por ingreso de un familiar, pues por ejemplo, por acudir a una mesa electoral. Bueno, pues son una serie de horas a las que tiene derecho el trabajador y que, bueno, pues finalmente no estarán siendo trabajadas para nosotros. Y tercero, las indemnizaciones por despido. Y es que es importante tener esto en cuenta. Según va avanzando esa relación laboral, se van generando una serie de derechos de indemnización al trabajador que, bueno, pues es importante tenerlas en cuenta a la hora de hacer nuestras cuentas y de saber realmente cuánto nos está costando tener un trabajador para realizar la actividad que necesitamos en nuestro negocio. ¿Otros costes que podemos imputar a nuestro estudio de costes laborales? Bueno, pues hay trabajadores que, bueno, pues a la hora de realizar su actividad van a incurrir en una serie de gastos de desplazamiento, de manutención, bueno, pues que los vamos a tener que tener en cuenta y que los vamos a tener que abonar a ese trabajador. Estos gastos también los tenemos que tener en cuenta, como bien hemos dicho, en nuestro estudio. Segundo, formación inicial. Pues cuando un trabajador llega a nuestra empresa, por muchos conocimientos y mucha titulación que pueda tener, hay una curva de aprendizaje mínima en la que va a tener que aprender cómo hacemos las cosas dentro de nuestra compañía, cómo queremos que sean hechas y, bueno, pues vamos a tener ese periodo inicial de formación que también correrá a cargo de la... Tercero, formación continua. Es imprescindible que nuestros trabajadores se formen continuamente porque tenemos que estar al día y tenemos que ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Y como en todo estudio de rentabilidad, tenemos por un lado los costes, pero también debemos entender cuáles son los ingresos. Y aquí viene una gran complicación y es que en muchos casos un puesto de trabajo no se le pueden atribuir directamente ingresos. Por eso deberemos trabajar en una proporción de ingresos que podamos asignar a cada puesto de trabajo. Y así podremos calcular la rentabilidad de ese puesto de trabajo o de ese nuevo trabajador que queremos añadir a nuestro modelo de negocio, a nuestro negocio. Importante, tenemos que tener en cuenta que hay un convenio colectivo al que nos vamos a tener que ajustar. Entonces no podemos fijar el salario que queramos, habrá unos mínimos y a partir de ahí sí que podremos aumentar ese salario en función de lo que entendamos que debemos pagar a ese trabajador. Pero es importante que hagamos un buen trabajo a la hora de asignar esos posibles ingresos a cada puesto de trabajo para efectivamente poder calcular la rentabilidad. Y si ya tenemos claro que queremos contratar un trabajador para nuestra empresa, pues debemos seguir cinco pasos para llegar a tener contratado a esa persona que queremos incluir en nuestro equipo de trabajo. Primero, obtener el certificado digital. Y para las sociedades limitadas es obligatorio, para los autónomos todavía no es obligatorio, pero a efectos de la seguridad social va a ser imprescindible que saquemos el certificado digital. Aquí te dejo toda la información de cómo puedes hacerlo de manera sencilla para tener ese certificado digital y empezar con la contratación. Primer paso, obtener... ¡Esto es segundo! ¡Esto es segundo! ¿Esto es segundo? ¿Esto es trondosa? ¿Esto es trondosa? ¿Es trondosa? Segundo, obtener el CCC o el código de cuenta de cotización en la Tesorería General de la Seguridad Social. Va a ser un número que van a asignar a nuestra empresa para que, bueno, pues podamos... Y ya me dice el equipo que tenemos que monetizar este canal, esta comunidad de emprendedores, así que por favor, dadle a la campanita, apuntaos a todas esas notificaciones, suscribíos a este canal y si os está gustando el contenido, no lo dudéis, ponernos un comentario, darle un like y, bueno, pues así entre todos podamos seguir creciendo como comunidad de emprendedores. Pero volvemos al segundo paso, ese CCC que nos va a permitir darnos de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social y a partir de ahí, bueno, pues tendremos diferentes CCCs por provincia y por centro especial de trabajadores, si tenemos trabajadores en prácticas o trabajadores en formación, tendremos un CCC diferenciado, aunque parece ser que en este 2020 la Seguridad Social pretende, bueno, pues conjuntar todos estos CCCs para que al final, pues no tengamos tantos números a la hora de dirigirnos a la Administración. Tercero, afiliar al trabajador a la Seguridad Social, bueno, siempre y cuando, pues no esté, no haya tenido ya número de afiliación anterior a la Seguridad Social. Si el trabajador no lo tiene, pues será la propia empresa la que consiga ese número de la Seguridad Social para este nuevo trabajador. Cuarto, solicitaremos, en este caso, el alta en la Seguridad Social. Utilizaremos este mismo procedimiento para las bajas o para las modificaciones de cualquier dato y lo que le comunicaremos a la Seguridad Social son, bueno, pues los datos de la empresa con su CCC, también los datos del trabajador, nombre, dirección, DNI, etcétera, etcétera, y, bueno, pues las condiciones del contrato, cuándo va a empezar la actividad del trabajador y otra serie de requisitos que nos va a pedir la Seguridad Social para poder dar de alta, para poder dar de baja o para modificar los datos de cualquiera de nuestros trabajadores. Cinco, registro y comunicación del contrato en el SEPE. Y es que tenemos obligación de presentar, de comunicar al SEPE que hemos realizado ese contrato, incluso aunque el contrato no sea por escrito. Sexto, los seguros sociales. Y es que, como sabemos, es obligación de la empresa presentar esas cotizaciones de los trabajadores, también las que correspondan a la empresa, en la Seguridad Social. Y claro está, para contratar un trabajador necesitamos hacer un contrato de trabajo. Si quieres saber qué tipos de contrato de trabajo hay actualmente en España, aquí te dejo un vídeo en el que podrás encontrar esos cuatro tipos fundamentales con todas sus variantes que al final hacen que tengamos hasta 42 modelos diferentes para poder contratar a un trabajador. ¿Y lo vuelto a hacer al revés? ¿Sí? ¿No? ¿Puedes decir pollas? ¿Sí? Venga. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil ver esos costes laborales en los que incurriremos a la hora de contratar un nuevo trabajador, pero también cómo asignarle parte de esos beneficios para sacar el rendimiento de ese puesto de trabajo. También esos seis pasos que debemos dar para finalmente dar de alta a un trabajador en nuestro negocio. Así que suscribíos a este canal si os está gustando toda esta información. Y si queréis continuar con información sobre emprendedores, aquí os dejo un vídeo muy interesante. Adiós, adiós. 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 Adiós.